pero está mal el nombre ¿qué pasó? este nombre está mal es vivienda sostenible es correcto listo ya está aquí Felipe y Lucas está conectándose hola Felipe ¿cómo estás? hola Tulio ¿cómo va todo? bien ¿a tú? muy bien platícame de tu feriado en Bogotá empezó a llover gracias por conectar sé que soy feriado pero te lo agradezco mucho no a ustedes muchas gracias del equipo también se van a intentar conectar David, Alan y de pronto Enrique buenísimo, buenísimo perfecto sí, aquí los tengo ya en la sala de espera les doy pase entonces perfecto oye, nada más perdón Randall está mal el nombre del slide que están presentando aquí en la pantalla Tulio, ¿me puede enviar los detalles para...? muy fácil, te lo digo es vivienda sostenible así nada más perfecto voy a consultarlo con el director para ver si podemos hacer el cambio bueno, gracias hola Tulio ¿cómo estás? es que no alcanzo a verte Lucas ¿cómo estás? hola Lucas ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿qué tal? Felipe Randa Marina hola Lucas ¿cómo está? ¿cómo están? buenas tardes voy a saludarte Lucas ¿cómo te ha ido? aquí corriendo todos los días muy bien oigan mientras mientras llega Milena ¿les parece bien si arrancamos con Felipe? después con Ana y después contigo Lucas si les parece bien genial genial no hay ningún problema el objetivo de esta es un poco resumir lo que ya hemos venido platicando tanto en el webinar como en el como en el taller estratégico y yo creo que lo que pudiéramos enfocarnos de manera muy concreta es cuál es la visión qué significa vivienda sostenible me parecería que sería interesante que que todo el mundo lo tuviéramos como que tuviéramos el un consenso de qué significa vivienda sostenible y creo que lo que sería muy importante en el caso de Felipe un poco que les platicaras cómo está visualizando el ministerio impulsar la vivienda sostenible cuáles son los alcances que están planteando y las y las estrategias yo creo que lo mismo le preguntaría a Milena y lo mismo a ti Lucas están de acuerdo perfecto perfecto qué pena todavía falta por aceptar a David Ricardo Andrade que es de mi equipo también que creo que está en la sala de espera yo no tengo acceso pero creo que Randall nos puede ayudar con eso ellos estuvieron en las charlas entonces por eso pues quieren asistir por supuesto nos puedes ayudar nos puedes ayudar Randall ah mira aquí ya vi cómo le puedo dar ya vi aquí ya está emitiendo Andrea y Raquel ¿será? David Ricardo a mí es que no me sale debe ser Andrea Andrea Andrade es David Ricardo Andrade solo por confirmar pues ese tema tan escabroso no te lo puedo decir Felipe por eso estoy preguntando en voz alta para ver si él nos responde debe ser disculpen ¿cuál es la pregunta? ¿en qué ocupan? ah no listo perfecto ya estamos Randall mil gracias listo por parte del ministerio ya estamos todos entonces podemos empezar cuando ustedes nos indiquen si mira grabamos un video de 15 minutos ese video va a ser como la antesala de la conversación que vamos a tener la idea contigo con Lucas y con Milena que ahorita se conecte es tener como una segunda ronda de conversaciones el video que se va a presentar como que resume las partes más importantes de la conversación en el webinar para no estar repitiendo ya nos enfocamos ya nos enfocamos a preguntas hola Ana Milena ¿cómo estás? hola perdón estaba aquí tratando de ajustar un par de cosas cambiando el nombre quitando el fondo discúlpeme ya estamos listos igualmente Tulio qué gusto saludarte oye mira un poco les platicaba a tanto Felipe Walter no sé si tienes gusto de conocerlo hola Felipe mucho gusto es el director del Ministerio de Vivienda de Colombia bueno es que tiene un nombre así súper largo ¿no? Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio que está muy bonito pero está largo ¿no? y por otra parte también aquí está Lucas que Lucas es el responsable y ya tiene muchos resultados en el fondo Mi Vivienda del Perú de llevar a cabo el tema de la vivienda sostenible la estructura del día de hoy la vamos a dividir en tres partes si les parece bien una primera parte es un video que hicimos en donde resume los principales planteamientos que se hicieron en el webinar pues el video ya está hecho nada más le van a poner play y se va a transmitir después vamos a regresar nosotros a una segunda ronda y un poco lo que yo les planteaba tanto a Felipe como a Lucas en este orden que lo era primero Felipe luego tú Ana y termináramos con Lucas y creo que aquí lo que sería importante como ya va a estar el video yo creo que lo más relevante y yo creo que ahí Felipe, Ana y Lucas creo que tenemos siete minutos para cada uno de ustedes que platicaran qué es lo que están haciendo en particular para el tema de la vivienda sostenible o sea Felipe nos va a platicar de esta visión del ministerio Luca nos va a platicar creo yo que también algo que valdría muchísimo la pena sería si podemos llegar a un consenso si cada uno pudiera empezar qué significa para ustedes vivienda sostenible porque todo el mundo hablamos de vivienda sostenible y me parece que siempre el punto de partida es si estamos exactamente hablando de lo mismo entonces me gustaría un poco si al inicio dijeron oigan para mí vivienda sostenible es esto y por lo tanto hemos hecho yo que así empezaríamos y luego hacemos una ronda de preguntas entre nosotros con base de lo que vayamos platicando y después vamos a pasar a una tercera ronda si hubiera personas que escriban en la aplicación preguntas pues ya iríamos a responder preguntas muy concretas si vemos en la aplicación que no hay muchas preguntas yo siendo respetuoso del tiempo de todos si les parece bien lo vamos a adaptar y ajustar el otro es de media hora pero lo vamos a adaptar y ajustar a las preguntas que se presenten están ustedes de acuerdo de acuerdo perfecto se ve que hace frío en Lima Lucas bueno está bajando la temperatura pero yo soy un poco caluroso además dicen que hay que ventilar bien para evitar el cóndice está bien está bien entonces va a empezar ya la grabación entiendo yo de la presentación del video que me gusta que también lo viera porque eso nos da nos da pauta lo que vamos a conversar Randall tú nos indicas cuando pongamos en mute nuestros micrófonos para y me imagino que vas a tener posibilidad de ver aquí el video ¿verdad? sí es correcto tú ok aquí me está diciendo Randall que hay que decir la clave pero no entiendo eso ¿por dónde te lo está diciendo? en el chat dice para que el público pase que no sea la clave para que pueda pasar ¿cómo? recuerda que una vez que termina si quieres te lo escribo por whatsapp gracias creo que ya está por presentarse el video ¿no Marina? son las 5 recuerda que tú le tienes que dar el cue a Randall yo estoy listo tú tú nos dices ya estamos listos aquí listo Randall bienvenidos a las lecciones aprendidas del B-Lab de financiamiento para la vivienda sostenible este fue un B-Lab organizado por la Unión Interamericana para la Vivienda a través de la plataforma UHPH plataforma de prácticas del hábitat urbano y la vivienda lo organizado también de manera conjunta con ONU Habitat a través de su oficina regional Panamérica Latina y el Caribe y obviamente también con la petición y el trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio del Gobierno de Colombia vamos a ver en los próximos minutos los resultados de una discusión que tuvimos a partir de plantearnos tres preguntas fundamentales la primera de ellas cómo establecer los mecanismos los instrumentos de financiamiento que permitieran y que permitan la accesibilidad de este tipo de vivienda de la vivienda sostenible en la región de América Latina la segunda a partir de tener estos mecanismos muy claros también cómo poder vincular el financiamiento a la construcción de la oferta de vivienda sostenible y que de esta manera tenga una contribución importante la reducción de la huella del carbono y la tercera pregunta es también cómo en su caso fortalecer consolidar o crear una cadena de valor que vaya asociada a la vivienda sostenible en este B-Lab en donde lo organizamos a partir primero de identificar los requisitos las inquietudes que tenía el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de Colombia posteriormente conversar con un grupo de expertos que nos ayudaron a identificar cuáles serían los puntos más finos para poder entender este tema y finalmente también a partir de una conversación virtual un webinar después una aplicación de un método Delvin con preguntas mucho más específicas y concluyendo con un taller estratégico con los expertos de la región de América Latina vamos ahora a escuchar los principales resultados las lecciones que se obtuvieron de este B-Lab de financiamiento de vivienda sostenible entonces tenemos un nuevo perfil de comprador de vivienda un nuevo perfil de comprador de vivienda que busca otro tipo de cosas que le gusta el co-living que desde el punto de vista del producto mira otras cosas pero que también valora genuinamente esta agenda de sostenibilidad y que está dispuesto a afrontarla desde el punto de vista de precios y que le preocupa le preocupa insisto de manera genuina estos temas de ambiente entonces ¿qué tipo de instrumentos tenemos desde lo público para no solamente pensarnos esta agenda de construcción sostenible desde la oferta y no también desde la demanda ¿qué sería una buena idea? ¿qué sería una buena idea desde el punto de vista de subsidios? algo similar tenemos en la agenda de género entonces hay quienes dicen hombre ahora hace la agenda de género dando subsidios diferenciales por género una buena idea ahora hace la agenda de sostenibilidad dando subsidios diferenciales por sostenibilidad ¿se puede esto? efectivamente la gente estaría dispuesta si no todo el efecto de la construcción sostenible que se tarifica es subsidiable la diferencia en demanda dada la elasticidad de esa demanda estaría en capacidad el usuario de afrontarla esa es una pregunta definitiva para el diseño de política ¿cómo hacemos desde el punto de vista de la demanda y que la respuesta no sea trivial una es subsidios y cuesta más pero la otra es si no tenemos los recursos para subsidiarlo todo ¿de verdad el mercado tiene apetito por pagar más por una vivienda sostenible? si hay un momento en la historia de la vivienda de América Latina para que las responsables de política tomen decisiones súper concretas sobre esta agenda de construcción sostenible y demos un gran salto como región el momento es ahora el momento es ahora el momento de la crisis es el que potencia la importancia del sector edificador en América Latina el momento de la crisis curiosamente es el que desde el punto de vista fiscal le da mayor refugio mayor impulso mayor fuerza a este sector y así como estamos se nos vienen cinco décadas para duplicar la cantidad de casas de América Latina como las construimos de manera sostenible teniendo en cuenta estos desafíos un poco más en la operatividad y en la implementación gracias a quería terminar hablando de estos aspectos de sostenibilidad que hemos encontrado como les decía las barreras para la implementación prevalecen sobre las barreras financieras tres de las barreras que encontramos más acusadas es por ejemplo si queremos hacer modificaciones a los prototipos para mejorar la eficiencia energética requiere también relacionado con lo que decía el ministro una gran carga administrativa y burocrática esto hace que se cueste mucho el incorporar estas ganancias de eficiencia energética luego hay aspectos en términos de adquisiciones para la incorporación en los pliegos de estos aspectos de sostenibilidad a la hora de contratar por último les diría que también todavía existe cuando queremos incorporar materiales o técnicas innovadoras que son más sostenibles todavía hay una capacidad constructiva limitada para la incorporación de algunos de estos elementos técnicos en el caso de Ecuador en 2050 el stock de vivienda no estoy hablando de la construcción nueva el stock de vivienda mundial entero tiene que ser net zero es decir la energía que consuma y todo lo asociado todas las emisiones asociadas a los edificios en 2050 tienen que ser net zero entonces para conseguir eso hay que empezar desde ya construyendo generando awareness capacitando a las personas involucradas en todo este grupo de stakeholders para ello y hay un tema relevante que es el rol que juega la banca como hemos visto mecanismos de financiamiento como buenos verdes y otro tipo de mecanismos que existen en el mercado que se han ido catalizando cada vez más Colombia y el mercado financiero colombiado ha sido un ejemplo clave para ello el uso de fondos de esos recursos de mercado de capitales uno de los principales usos ha sido esta industria donde la banca ve apetito y ve modelos de negocio diferentes y que capacitan a las instituciones financieras con los retos que ya tienen hoy con la pandemia obviamente a crecer y conseguir creciendo sosteniblemente es decir que se genere esa demanda sostenible también en el tiempo este tipo de uso de activos verdes es súper relevante para las instituciones y hemos visto mucha demanda no solo en Colombia obviamente sino en muchísimos países de Latinoamérica donde operamos entonces es un actor clave para que se catalice el mercado de capitales verde entonces ahí hemos jugado un papel relevante creemos desde la creación y queremos seguir jugándolo así que encantados de seguir promoviendo esto tenemos muchos retos por delante pero creemos que estamos en buen camino pero como les digo creo que una humilde recomendación sería que abriéramos el scope a todos los grupos de interés asociados que hablemos de cemento verde que empecemos a hablar de esas cosas que empecemos a hablar de proveedores de grifería que de verdad tienen esas certificaciones como los acercamos como hay transparencia en la información y saber que este tipo de tecnologías pues va a ayudar a tener esa certificación etcétera en toda esa visión holística creemos que está el futuro y ojalá el presente desde ya y eso es lo que estamos tratando de impulsar aquí en Colombia y en Latinoamérica las lecciones aprendidas sobre cómo usar finanzas innovadoras y FBR para promover la vivienda sostenible son cinco la primera es que es una buena forma de atraer más recursos y recursos diferentes para resolver problemáticas sociales es una buena forma de compartir el riesgo entre el sector privado y el sector público para hacer cosas de una forma innovadora que resuelva problemáticas como la huella de carbono en segundo lugar y esto es solamente para el financiamiento basado en resultados puede ser una muy buena forma de alinear incentivos que tal vez en este momento no están alineados en todos los contextos al atar los pagos a resultados y garantizar la medición de resultados que otros instrumentos innovadores como los green bonds no han logrado todavía sí que se miden los resultados pero el pago o el reembolso a inversores no está atado si se logren estos resultados en tercer lugar recalcar que yo creo que hay una gran variedad de instrumentos de finanzas innovadoras que se podrían implementar para pilotear proyectos sobre vivienda sostenible pero sí que es cierto que esto todavía no se ha hecho en América Latina en estas temáticas se ha hecho en otras temáticas como empleo o vivienda para gente en situación de calle pero no se ha hecho todavía en promover la vivienda sostenible más allá de en Estados Unidos o Reino Unido entonces creo que es una buena es un buen momento para testear estos instrumentos también y finalmente creo que es necesario que empecemos a pensar un poco con cuáles son las condiciones necesarias para que estos instrumentos funcionen hay varias condiciones que deberían plantearse como la capacidad en el mercado capacidad por parte de inversores que yo creo que en América Latina es muy buena capacidad de constructores y proveedores de servicios que tal vez es un poco menor y si debería hacerse un trabajo inicial de capacitación la existencia de metas estandarizadas como hablábamos antes es muy importante y para temas medioambientales creo que es un buen match para estos instrumentos y el vínculo que tiene el mercado los flujos de ingresos el interés de inversionistas que creo que es la clave para que esto pueda funcionar a largo plazo el tema formal donde mi vivienda trabaja con el tema de financiamientos efectivamente nos reunimos y tuvimos el apoyo de la AFD de la agencia de financiación de desarrollo para empezar el proyecto del bono mi vivienda sostenible ahí ya Lucas en la presentación vamos a mostrar las cifras y cómo cómo se evolucionó en este en este producto pero la idea fue crear un modelo peruano un modelo tomando lo mejor de todo lo que existe crear un modelo peruano adecuado a nuestra a nuestra a nuestra variada realidad geográfica y climática que es muy particular tenemos desierto tenemos sierra tenemos selva entonces necesitamos un modelo hecho a nuestra medida por esa variabilidad que no está en otros modelos entonces hemos en el camino aprendido mucho respecto a la respuesta del mercado únicamente con un subsidio a la vivienda o también un subsidio a una tasa subsidiada ahí Lucas va a mostrar un poco los resultados hoy por hoy hemos aprendido en el camino y podemos decir que cerca del 60% de nuestras colocaciones son verdes hoy día y el camino va ascendiendo tanto así que el estado peruano está pronto a aprobar un una norma de consostenible que va a ser ya obligatoria vale decir mi vivienda verde o o mi vivienda sostenible ha sido el escalón ha sido el el enganaje para dar los incentivos para que todo el sector inmobiliario peruano migre hacia criterios y parámetros verdes para incorporar esto como parte de el business as usual hoy por hoy el sector está preparado y el estado peruano está evaluando el momento en cual esto va a ser obligatorio vale decir creo que se ha cumplido con crejes con lo que el estado nos encargó y creo que el desafío a futuro es mucho mayor así es de que todo el fondo sea verde creo que ha llegado el momento de hablar de algunas conclusiones de carácter preliminar a partir de este diálogo que hemos tenido con todos estos actores y en ese sentido pues creo que hay distintas dimensiones que permiten armar muy bien bajo una visión integral el ecosistema para lograr la vivienda sostenible lo que hemos podido observar es que hay tres grandes instrumentos en la región el primero de ellos claramente los subsidios que pueden otorgar los gobiernos nacionales que pueden otorgar los gobiernos locales el segundo de ellos la participación de las instituciones financieras que otorgan los créditos para accesar una vivienda que muchas veces conllevan a tener una reducción en puntos base en el crédito hipotecario que están contratando las personas que quieren adquirir esta vivienda sostenible y hago aquí un paréntesis no solamente se trata de hablar de la vivienda sostenible en términos de la adquisición de vivienda sino también se trata de hablar de la vivienda sostenible en otras dos soluciones habitacionales en el mejoramiento y ampliación de las viviendas que ya existen en el mercado pero también la autoproducción de vivienda en terrenos que las familias que las personas ya tienen y que de manera progresiva puedan ir construyendo también identificar cómo dotar de los elementos que permitan y cumplan con estas características de una vivienda sostenible y finalmente también creo que es muy importante en las estrategias para lograr vivienda sostenible en la región establecer estrategias de entrada pero sobre todo estrategias de salida porque muchas veces cuando se construye un proyecto de vivienda sostenible se establece una línea base mínima de identificar cuáles son los ahorros mínimos que van a permitir sostentar los vehículos financieros si no se tiene una estrategia y un acompañamiento muchas veces y se ha visto en América Latina que esas estrategias quedan estancadas y lo que se convierte en un incentivo se convierte ya en un elemento permanente y es más difícil entonces poder seguir escalando los ahorros los impactos favorables que generen la vivienda sostenible y al mismo tiempo ir intercalando cómo la tecnología hoy va avanzando de manera muy acelerada y ese finalmente es otro de los retos que se plantearon en estas discusiones que las tecnologías que las mediciones que las certificaciones y que las líneas base vayan a la misma velocidad de cómo las tecnologías y las innovaciones se están incorporando en las viviendas porque de esa manera se pueden medir los resultados de esa manera se pueden renovar los incentivos y de esa manera se pueden mantener las líneas de financiamiento que permitan que la vivienda sostenible no solamente sea un ejemplo como en algunos casos para ganar algún premio internacional sino que la vivienda sostenible sea el elemento y el común denominador de la generación de oferta tanto de vivienda existente como de vivienda nueva en la región de América Latina vamos a una segunda ronda de conversaciones vamos a seguir profundizando de estos temas los invito a que en el chat de esta herramienta puedan ustedes hacernos sus preguntas vamos con un grupo de expertos para que nos las contesten regresamos en un minuto bueno pues muchas gracias a todos los que hoy nos están escuchando en este foro latinoamericano de hábitat y vivienda agradecerle a hábitat para la humanidad que es el principal organizador de este foro por habernos convocado a más de 100 organizaciones a más de 2000 asistentes y en ese orden de ideas pues en estas lecciones aprendidas del bilab de vivienda sostenible vamos a seguir dialogando hoy tenemos tres organizaciones tres representantes de organizaciones que no solamente han planteado en términos conceptuales el tema de la vivienda sostenible sino que hoy es una de las principales líneas de trabajo nos acompaña Felipe Walter que es el director del sistema habitacional del ministerio de vivienda ciudad y territorio de Colombia al cual le doy la bienvenida nos acompaña también Ana Milena Avendaño que ella participa de manera muy importante en el IFC este brazo financiero del Banco Mundial y que ha participado en innumerables proyectos para lograr la sostenibilidad de la vivienda y también de proyectos urbanos y también nos acompaña Lucas Samaniego perdón Sarmiento discúlpame ya te cambié el nombre Lucas Sarmiento quien es el responsable de llevar a cabo los proyectos de vivienda sostenible en el Fondo Mi Vivienda del Perú en ese sentido les doy las gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta tercera ronda porque tuvimos una primera ronda que fue el webinar hace varias semanas una segunda ronda en un taller estratégico y creo que hoy la idea es que aterricemos y compartamos con todo cosas muy concretas en ese sentido me gustaría preguntarles y sería el orden de las intervenciones Felipe Ana Milena y finalmente Lucas ¿qué es lo que se tiene que hacer para que la vivienda sostenible deje de ser una meta y una aspiración? y realmente se convierta en el común denominador de la vivienda en la región de América Latina adelante Felipe muy buenas tardes a todos muchas gracias Tulio por la invitación y a ustedes por organizar este evento también pues saludo a Ana Milena de EFC y a Lucas Armiento de el Fondo Mi Vivienda con quienes hemos venido también trabajando en otros escenarios en intercambios de buenas prácticas de políticas públicas entonces primero quiero ampliar un poco el espectro de la pregunta primero localizarnos en el gran desafío que enfrentamos ahora todos de el COVID-19 y el papel tan importante que tiene la vivienda para la reactivación económica y como parte de la política social en este momento yo creo que el COVID no representa nuevos retos sino que nos recuerda cuáles son los retos y cuáles son las grandes dificultades que debemos superar en la actualidad y en el marco de esto pues atendemos temas de vulnerabilidad equidad y sostenibilidad que son temas que hemos venido trabajando desde antes pero que hoy el COVID nos recuerda lo prioritaria que es su atención en ese sentido y con base en el video que veíamos y las reuniones que hemos hecho anteriormente en las mesas de trabajo desde el Ministerio de Vivienda planteamos tres puntos principales que nos parecen claves para atender paralelamente estos tres puntos reducción de la vulnerabilidad acceso a la vivienda y promoción del desarrollo sostenible entonces el primer punto es cómo fomentamos de manera paralela el acceso a la vivienda de la mano con un desarrollo sostenible y aquí no hablar de manera excluyente ambos temas sino que debemos promover el acceso a la vivienda para los más vulnerables en Colombia como en el resto de países de Latinoamérica seguramente la reducción del déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo es un reto y le sumamos a esto la variable de la sostenibilidad cómo garantizamos acceso para reducir este déficit es decir a gran escala y paralelamente promovemos un desarrollo sostenible y saltamos aquí al segundo tema y es la financiación y cómo los instrumentos de política pública de financiación pueden apalancar estos dos instrumentos de manera paralela se analizaron en las mesas anteriores varias estrategias estas mesas son para nosotros muy importantes y le propusimos una preávit esta temática porque actualmente en el gobierno estamos en la tarea de desarrollar estrategias para la financiación de vivienda tanto en la vivienda de interés social como en la vivienda novis y se encuentra que uno de los instrumentos es como a través de la financiación es similar a como lo hace actualmente el Perú teniendo unos niveles de financiación adicionales se puede promover el desarrollo sostenible y la construcción de las viviendas sin embargo aquí hay un gran reto que se comentó también en las mesas anteriores y es cómo a través de esto no sólo sobre financiamos el acceso a vivienda sostenible sino cómo transmitimos y comunicamos ese objetivo de sostenibilidad a los ciudadanos esto se puede transformar en que yo tengo un subsidio base y a ese subsidio base le doy un extra para las viviendas sostenibles pero lo importante es cómo genero la conciencia más allá del beneficio económico que esto pueda tener el beneficio económico claramente jalonará una demanda de este tipo de vivienda pero también es muy importante comunicarle a las personas que ellas efectivamente están accediendo a una vivienda con unas condiciones particulares que la hacen más sostenible entonces aquí como un gran reto y creo que es un mensaje muy importante es cómo adicional a esta financiación que podemos dar como un extra a la financiación base también tenemos generamos una conciencia y que las personas efectivamente se decidan y como decía el ministro en el video que acabaron de mostrar existe hoy un apetito como desmarcarnos un poco de este esquema de oferta y demanda donde cuando doy un extra entonces los constructores se van a mover a un tipo de oferta con unas características de sostenibilidad y por el contrario generar un valor agregado para atender también ese apetito y esa conciencia que cada vez se genera más de las personas acceder a este tipo de desarrollos más sostenibles y el tercer punto que queríamos comentar desde el ministerio de vivienda es que otras estrategias podemos implementar entonces tenemos como primer punto el paralelo entre acceso y desarrollo sostenible que no lo debemos concebir como instrumentos excluyentes el segundo cuando metemos el tema de la financiación a través de los subsidios que otorgan los gobiernos nacionales y el tercero es que otros aspectos puedo hacer para apalancar más el desarrollo de este tipo de vivienda aquí hablábamos por ejemplo cómo da uno un tratamiento preferencial a estos proyectos en el trámite de las licencias cuando yo tengo un proyecto que cumple con ciertas características de sostenibilidad como le doy un tratamiento especial desde todos los trámites que tenemos que hacer para el desarrollo de proyectos de construcción y en Colombia también nos han comentado tanto desde el sector privado como desde las entidades territoriales es decir los municipios la posibilidad de uno dar aprovechamientos adicionales en los desarrollos que cumplan con estas características como un beneficio adicional que uno puede proponer desde los gobiernos es decir si un lote tiene un aprovechamiento de 1.5 yo como eso lo puedo subir hasta 2 porque el proyecto tiene ciertas condiciones de sostenibilidad entonces esos son tres mensajes que nos quedan a nosotros muy importantes que estamos haciendo desde el gobierno de Colombia estamos trabajando sobre todo en el desarrollo del esquema de financiación y es decir como yo otorga unos paquetes de financiación adicional para las viviendas con características de sostenibilidad y esto por el compromiso que tiene Colombia en este sentido y que queda consolidado y que quedó en los documentos COMPES que son los documentos de política pública que tenemos en el gobierno nacional este año estaríamos tomando esas decisiones de financiación en este momento nos encontramos con el departamento nacional de planeación haciendo toda la modelación financiera y de necesidad de recursos que esta estrategia puede necesitar y con un componente muy importante que también se mencionó y es la gradualidad como el sistema se tiene que ir acomodando a estas nuevas demandas del mercado no tomando y pretendiendo alcanzar el 100% en un primer año de implementación sino con una implementación gradual que nosotros calculamos que puede ser entre 3 y 5 años para lograr el objetivo de máximo de viviendas sostenibles el sector edificador tiene una condición y alguna vez un constructor nos lo decía el sector edificador es como un gran buque que le dan una orden y él se demora un tiempo para dar el giro el sector edificador por los tiempos de planeación y desarrollo cumple como con esta condición entonces yo debo permitir tanto desde la demanda y la socialización con la ciudadanía la existencia de estos modelos de financiación pero también para que el sector edificador y sobre todo el sector privado se acomoden y puedan formular sus proyectos bajo estas condiciones entonces acá para cerrar el mensaje central es no son estrategias excluyentes las estrategias de acceso a la población vulnerable y las estrategias de sostenibilidad esto para derribar el mito también como que la sostenibilidad es una condición privilegiada o que se ofrece solo a unos segmentos de la vivienda entonces aquí lo primero pues hacer mucho hincapié en que el acceso y los fomento y el fomento al acceso a la vivienda propia de los hogares más necesitados puede ir de la mano de estrategias de desarrollo sostenible el segundo esto debe funcionar principalmente desde el gobierno con instrumentos de financiación y tercero que otros instrumentos aplicamos para que esto sea un hecho y aquí ya para cerrar en las intervenciones por ejemplo que hacía Luis Fuente se hablaba bastante de los insumos creo que en Colombia y en Latinoamérica hay una muestra bastante grande de productos que ya cumplen con estas condiciones de sostenibilidad es muy importante no solo hablar de sostenibilidad desde el momento en el que yo empiezo a construir el proyecto y cuando se lo entrego a la familia sino como toda la cadena de producción que viene asociada a nuestro sector contribuye a ese desarrollo sostenible desde los componentes más generales como la estructura el uso del cemento y como comentaba Luis Fuente el cemento verde hasta los aparatos sanitarios y acabados que tengan unas condiciones y como pregunta y ahora para abrir la discusión Lucas mencionaba en Perú sobre un certificado propio que desarrolló el gobierno para la certificación pues de los proyectos sostenibles en Colombia hemos analizado esto si uno debería desarrollar un sistema propio y cuál es la carga administrativa que esto implica o más bien desde el gobierno homologar alguna de las certificaciones que hacen terceros y ahorrarse como ese esfuerzo adicional que puede significar el desarrollo de otro esquema adicional de certificación muchas gracias tú yo creo que aquí tres conceptos ni complementariedad ni exclusión que la vivienda sostenible sea una realidad y todas las viviendas sean sostenibles y en ese sentido déjeme darle la palabra a Ana Milena Ana Milena como ustedes saben participa en el IFC ellos han trabajado con los gobiernos de la región en proceso de certificación la certificación Edge es uno de los elementos que hoy llegó para quedarse pero también han trabajado en la estructuración de vehículos financieros que permitan hacer realidad tener estos recursos financieros que hagan la posibilidad de establecer estrategias de vivienda sostenible adelante Ana Milena gracias Julio por la invitación pues sí efectivamente como lo estaba mencionando Felipe y como lo vimos en el video tenemos que entender que la vivienda sostenible solo se puede concebir de una forma holística donde todos hacemos parte todos los actores de la cadena de valor tienen que involucrarse es decir no es solamente un tema de constructores no es solamente un tema del gobierno no es solamente para sus usuarios finales sino los proveedores academias estudios de arquitectura todos ellos y lo positivo es que la banca puede ser este organismo que tiene como cliente a muchos de estos stakeholders y que puede apalancar a través de financiamientos acciones en temas de sostenibilidad en el caso de IFC pues como lo estás mencionando nosotros trabajamos en diferentes líneas y eso creo que es la parte que nos ha ayudado muchísimo para dar grandes avances la primera línea tiene que ver directamente con generar productos financieros que ayuden a estas líneas créditos especiales que ayudan al desarrollador a tener iniciativas en criterios de sostenibilidad con tasas reducidas eso para el desarrollador y aparte para el comprador de vivienda que puede tener una hipoteca con menor tasa también y que entonces puede entender que comprar una vivienda con criterios sostenibles puede ser todavía mucho mejor no solo por el valor agregado que tiene su vivienda sino porque aparte vas a pagar menos en hipoteca y aparte vas a pagar menos en servicios públicos entonces ahí estamos entrando con la parte financiera pero adicional a eso pues también tenemos que trabajar con la parte de gobierno promoción de políticas y promoción de ir avanzando en niveles mínimos de eficiencia en niveles mínimos de habitabilidad en cómo todos nos subimos a la primera porque desafortunadamente no solamente sino que tenemos que irnos proyectando la vivienda que tiene que ser medciro y entonces cómo hacemos para que todas las viviendas lleguen a esa meta entonces por ese lado políticas e incentivos necesitamos tener un mecanismo a darle una herramienta a los desarrolladores a demostrar que algo es sostenible que una vivienda sostenible entonces en ese sentido trabajamos con Edge pensamos que Edge es el a demostrar fácilmente cómo es una vivienda sostenible cuáles son estos ahorros proyectados y es reconocida a nivel internacional y pues no solo por las líneas de crédito que han impulsado un montón en el tema de la construcción sostenible en vivienda y en cuanto a la certificación unos números de hogares certificados que se traducen a nuevos viviendas con características sostenibles entonces yo creo que es un tema de ir trabajando en diferentes sentidos y eso aunado buenos instrumentos financieros buenos incentivos buenas políticas es más avanzada esta realidad que tú mencionas que es que todas las viviendas sean sostenibles gracias Ana Milena se está cortando un poquito tu conexión pero creo que todos alcanzamos a escuchar los invito a que en la aplicación vayan formulando las preguntas que quieran hacer ustedes porque terminando esta segunda ronda de conversaciones vamos a ir a una tercera en donde las preguntas que ustedes hagan en ese chat nos van a hacer favor de comentarlas responderlas nuestro grupo de personas que estamos aquí vamos a platicar ahora mencionabas Ana Milena de cómo hacer esto realidad yo que hoy hay una experiencia en el Perú en donde ya ha habido una primera línea base ya ha habido una primera generación de una política de una estrategia y de instrumentos que permiten hacer que la vivienda sea sostenible y me gustaría en ese mismo orden de ideas Lucas que nos platicaras en su visión en su experiencia del día a día con la data que han venido recogiendo cómo es indispensable hacer que esto sea una realidad adelante Lucas buenas tardes bueno básicamente yo creo que hay que tener en claro un tema primero es a dónde queremos apuntarnos con la vivienda sostenible nuestro ideal es yo creo enfocarnos a lo que es no ya no el financiamiento verde sino el financiamiento sostenible o sea vincular la vivienda social hacia estos estos criterios y requisitos de sostenibilidad ahora nuestro camino ha sido peculiar en el sentido de que hemos tenido que estructurar una certificación propia debido a la variedad climática que teníamos en el territorio entonces hemos tenido que adaptar nuestro nuestro enfoque conociendo de que en la realidad peruana las ciudades con mayor densidad estaban en la costa y por ende el estrés hídrico tenía que ser prioritario a diferencia que la de los países del hemisferio norte en donde el criterio del factor energético es prioritario básicamente esa visión o sea no fue tropicalizar sino entender nuestra realidad conocer nuestras deficiencias nuestro y nuestros potenciales y aprovecharlos y la visión es bueno tener un código técnico de construcción sostenible nacional y obligatorio al cual le dejaríamos la aposta porque este proyecto es como tal un proyecto que tiene un origen y un fin que fue impulsar la vivienda sostenible gracias al financiamiento y la confianza de fondeadores europeos es que todavía se sigue manejando pero nuestra intención es obviamente de que cuando el código técnico de construcción sostenible sea obligatorio y suficientemente fuerte y ahora que el 60% del mercado inmobiliario en créditos hipotecarios sociales ya está vinculado a criterio de sostenibilidad podríamos dejarle la aposta en un mediano plazo más o menos esa es la visión o sea concebir que la vivienda sostenible tiene que ser un producto que sea atractivo tanto para los desarrolladores como para los compradores de vivienda social yo creo que esa es la visión que nosotros tenemos de este que es un producto más en el paquete productos del fondo de vivienda gracias gracias lucas miren vamos a ahorita a las en 10 minutos a las 5.45 4.45 horas centroamérica se va a cortar la la charla porque en la swap card ustedes pueden identificar que en la parte de abajo hay un hay un guión en donde pueden seguir participando con nosotros estoy viendo aquí la imagen para decirles exactamente lo que dice y no decirles mentiras dice sesión de networking financiamiento de vivienda viene en la parte de abajo en color rojo para que ustedes puedan seguir conversando con nosotros cuando le den click a esa liga les va a pedir un código de acceso que es el 704 440 704 440 para que por favor lo anoten y sigamos conversando bueno Ana Melena aquí mandaba un mensaje claro Lucas en el sentido tenemos que transitar de un financiamiento verde a un financiamiento sostenible y yo que nuestros amigos que nos están escuchando tal vez nos estarán diciendo cuál es la diferencia dónde está esa línea gris que permite identificar esta transición que se tiene que hacer esa sería una pregunta y la segunda creo que siempre cuando hablemos de vivienda sostenible es importante que todos consensemos de qué es lo que estamos hablando cuál es nuestra definición de vivienda sostenible si nos compartes tu visión Ana Melena bueno pues en este tema de financiamiento pues a ver si lo entiendo como yo lo entiendo es es que el caso de negocio tiene que ser demostrado no o sea tiene que haber una ganancia real tanto para el financiero como para el desarrollador como para el usuario final no esto esto es lo que va da el pilar número uno de la sostenibilidad que es la parte económica entonces qué te digo que ha pasado en Colombia o que por lo menos nosotros hemos detectado es que si sucede o sea el caso de negocio está arrojando cifras positivas es interesante para toda la banca por eso todos no solo los dos principales bancos sino ahora todos los bancos están interesados en ofrecer productos similares porque se han dado cuenta que realmente está funcionando es decir que los desarrolladores entienden que ven beneficios en tener criterios sostenibles dentro de sus desarrollos porque tienen el beneficio de tasa y porque además están ofreciendo un mejor producto a sus compradores y el comprador por su parte también encuentra entonces en el mercado un producto diferenciado que le va a brindar mejores oportunidades de ahorrar en consumos y aparte puede tener una hipoteca más barata entonces para mí eso es lo que se refiere a financiamiento sostenible es decir que es un buen negocio para todas las partes del sector y si me preguntas qué es para mí vivienda sostenible o qué es para cómo se debe concebir la vivienda sostenible pues yo creo que es básico que desde el diseño esté contemplado sus tres elementos de sostenibilidad los tres principios de sostenibilidad es el económico que era lo que estábamos hablando en este momento que de verdad los usuarios se ahorren por tener una vivienda sostenible el ambiental y es que esa vivienda esté generando menos impactos al ambiente aprovechando los recursos el social que es que esa vivienda de todas maneras tiene que tener mínimos criterios de habitabilidad tiene que tener criterios de confort tiene que tener criterios en donde la familia que viva allí se desarrolle plenamente entonces para mí creo que eso es como yo consigo la vivienda sostenible Gracias Ana Vilena Felipe tú mencionabas la importancia de las instituciones financieras desde el gobierno desde todos los actores del ecosistema ir en el acompañamiento con el usuario final porque al final del día si el usuario final no tiene conocimiento de estos ahorros no tiene conocimiento del bienestar que está generando en términos globales acceder a una solución habitacional que tenga estos componentes sociales en términos de asequibilidad ambientales en términos de reducción de huella de carbono y económicos en términos de que en el bocillo eso les permita destinar en el ingreso gasto de la familia a otras necesidades me gustaría preguntarte Felipe ¿cómo están pensando ustedes desde el ministerio lograr este acompañamiento con el usuario final? Claro nosotros el programa insignia que nosotros tenemos para el acceso a vivienda se llama Mi Casa Ya Mi Casa Ya es un proyecto que tiene una difusión a nivel nacional bastante amplia el gobierno inclusive el año pasado lanzó un nuevo paquete de 100 mil subsidios como estrategia de reactivación y la difusión lo que yo creo es que uno debe a las estrategias de comunicaciones existentes y a los programas que han funcionado bien poder ir sumándole nuevos mensajes entonces nosotros ya tenemos un mensaje de acceso en el cual financiamos la vivienda para los hogares de cero con ingresos de cero a cuatro salarios mínimos y como yo incluyo en ese discurso un discurso que me permita o una estrategia que me permita reconocer muy fácilmente cuáles son los proyectos que cumplen con criterios de sostenibilidad y como yo marco aquí en el fondo por ejemplo de Lucas veo él tiene algo acá que dice como vivienda verde como yo de manera muy sencilla logro comunicar ese mensaje nosotros hemos encontrado que uno de los objetivos principales inclusive nosotros el ministro los directores y demás funcionarios del ministerio como comunicamos muy fácilmente los subsidios como hacemos que la gente entienda a qué beneficio financiero están accediendo entonces como le sumo a esto una estrategia de comunicación muy simple que me permita que los hogares puedan identificar fácilmente estos proyectos con una certificación de sostenibilidad y como y aquí reitero el mensaje esto tiene un beneficio económico entonces primero comento el beneficio económico que es lo que me va a ayudar a que el mercado también se mueva es decir a que los constructores también se animen a jalonar este tipo de oferta pero como comunico también la contribución que está haciendo la familia a el desarrollo sostenible y esto para atender también reitero el mensaje que daba el ministro del apetito que existe en este momento de este tipo de desarrollos y aquí por poner otro mensaje sobre la mesa hemos hablado bastante de las condiciones propias del proyecto pero en las mesas también se habló bastante de las condiciones por ejemplo de localización de los proyectos y como la localización de los proyectos es también una condición de sostenibilidad importante entonces Ana Milena ahorita nos mencionaba una sostenibilidad financiera desde el punto de vista financiero una sostenibilidad sí desde el punto de vista de la adquisición una sostenibilidad del desarrollo de los hogares la sostenibilidad propia de beneficios ambientales y yo le sumaría a ese un cuarto elemento que es la sostenibilidad asociada a la localización y las ventajas que pueden tener algunos proyectos por los cercanía a los centros de trabajo y de servicios y servicios públicos entonces sumaría esa dimensión a lo que ya también respondió Ana Milena gracias Felipe miren estamos por unos segundos se va a cortar en el swap card nos tenemos que ir a la siguiente plataforma les pido por favor que le hagan clic a lo que yo mencioné lo que le llaman sesión de networking hay que poner la clave la voy a repetir 704 440 704 440 no le voy a dar una pregunta ahorita a Lucas porque seguramente se nos va a cortar y no quisiera faltar hacer una falta al respeto con Lucas pero repito 704 440 píquenla ahí por favor porque así vamos a seguir conversando y ahorita vamos a en esta tercera ronda vamos a concluir con Lucas y vamos a responder cada una de las preguntas que ustedes nos han hecho a favor de comentarnos estoy tratando aquí de jugar con el tiempo para ser muy preciso porque se va a cortar la conversación Julio ¿dónde está el link que dice sesión de networking? mira entiendo que nosotros nos va a llevar directo a los que estamos me estoy refiriendo a todos los que nos hacen favor de escucharnos y acompañarnos creo que creo que ya vamos ya vamos directo a la sala así fue como me lo indicaron no tengo la certeza de cómo vamos a llegar pero yo creo que ya estamos por movernos allá creo que ya están todos accediendo como puedo observar aquí en en la pantalla y por favor que nos ayuden a la parte logística díganos si es lo correcto lo que estoy diciendo sí ya están aquí incorporando todas las personas que nos han venido que nos han venido escuchando bienvenidos a a todos bueno pues en ese sentido Lucas tú hablabas más de más del 60% hoy de las hipotecas que Fumivienda está colocando ya tienen este componente sostenible la pregunta que me gustaría que nos compartieras es que el reto tiene que ver con las familias de bajos ingresos que su capacidad de pago desafortunadamente no le permite todavía acceder de manera plena a este tipo de soluciones y creo que ahí es donde está el gran reto que están pensando ustedes Lucas para poder no solamente atender al segmento medio sino también atender al segmento de bajos ingresos y básicamente lo que también el programa nos ha permitido es conocer aquellas estrategias que son las esenciales para que una vivienda sea sostenible en ese sentido el programa obviamente tiene tres grados tiene grados bastante intensos y algunos básicos en el nivel más bajo ese nivel más bajo lo queremos vincular como obligaciones hacia la vivienda a los estratos más bajos ya lo hemos moldeado lo hemos filtrado lo hemos limpiado de aquellos requisitos que hemos visto que su mantenimiento son excesivos porque lo que Ana Milena estuvo conversándonos es este respecto de realmente que sea rentable no solo para el desarrollador sino para la familia o sea mantener tecnología por el solo hecho de incorporar tecnología no viene al caso la tecnología tiene que colaborar con la economía de la familia y en ese sentido dejamos de entregar vivienda verde a vivienda realmente sostenible sostenible porque atiende las necesidades económicas de la población a que sea rentable para el desarrollador que vaya con los objetivos de desarrollo que el estado sea comprometido ante instituciones internacionales entonces realmente se convierte en una respuesta adecuada al entorno en donde se está desarrollando entonces la respuesta sería nos ha servido para experimentar aquellos criterios mínimos que le tenemos que adecuar a la vivienda más social con la finalidad y que atienda la necesidad de las personas eso yo creo que es lo importante ¿qué es lo importante? perdónenme es que me entré un poco de tos y por eso le puse en mute decía yo que ya están aquí casi todos los participantes que nos han venido acompañando en esta conversación el día de hoy la idea de la plataforma OHPH que es una plataforma muy horizontal de tal manera que todos podamos cara a cara tener el mismo diálogo y en ese sentido me gustaría de los que hoy nos acompañan aquí si alguien tiene alguna pregunta por favor levante la mano y le voy a dar la palabra para que la podamos compartir aquí con los expositores que están el día de hoy pues no no escucho aquí alguna alguna pregunta siéntanse con toda la libertad de poner su cámara y formular directamente la pregunta creo que es importante conocer desde la visión de un ministerio de vivienda es importante conocer desde lo que sería la visión de un fondo financiero que se dedica a otorgar hipotecas y también conocer la visión de un banco multilateral que permite financiar este tipo de proyectos como bien lo decía Milena no solamente desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario no solamente desde el punto de vista del usuario final sino también desde el acompañamiento con los gobiernos para flexibilizar transformar y modificar las regulaciones que permitan que estos proyectos sean sean viables Juan Carlos tiene levantada la mano adelante adelante gracias gracias Tulio Juan Carlos aprende hábitos para la humanidad aquí del área internacional uno de los retos que se presentan y ver sus comentarios de los panelistas es el aspecto de la vivienda sostenible para la base de la pirámide donde un 70% de la construcción en Latinoamérica es a través de los procesos de autoconstrucción o de la gestión directa de la comunidad entonces como tener el reto de financiamiento en los tres pilares que se han comentado la ambiental social y económico en un tema tan importante de la producción de este grupo de familias cuáles son las experiencias retos que se enfocan en este sentido gracias gracias Juan Carlos no sé si alguno de los tres quisiera responder esta pregunta adelante Milena nosotros tenemos una experiencia con el producto del techo propio que es nuestro producto social más más básico en los primeros años lo incorporamos bonos y subsidios a la vivienda con características sostenibles en realidad nos fue bien en el sentido de que tuvo muy buena aceptación de los desarrolladores porque ellos sentían que ese subsidio adicional les iba a permitir mejorar la calidad ahora nuestra experiencia como les digo y creo que lo que hemos aprendido es que incorporar tecnología por la mera tecnología no ha sido el mejor camino o sea tenemos que comprender la realidad de la sociedad en donde vamos a desarrollar esa vivienda sostenible hasta incorporar sus conocimientos en procesos constructivos para rescatar materiales materiales que son que conviven con el hábitat y que realmente genera construcción sostenible entonces en este sentido el mensaje es entender mejor el entorno en donde vamos a llevar los subsidios ampliar la base de sostenibilidad también a la aceptación de materiales y procesos locales que han atendido por años una compatibilidad con el entorno que no lo ha impactado pero llevándole tecnología para mejorar sus sistemas constructivos básicamente eso Gracias Lucas no sé si Ana o Felipe quisieran complementar la respuesta de Lucas Yo creo que Lucas tiene ya la experiencia de la implementación de estos programas como les comentábamos en Colombia estamos y veo que también aquí está conectado José Antonio Pinzón que es nuestro par en el Departamento Nacional de Planeación a implementar estos esquemas desde el Gobierno Nacional y ahorita que hablaron de EDGE en Colombia sobre todo pues Camacol que es el gremio que acoge a los constructores ha empezado la implementación y la certificación de los proyectos EDGE con unos buenos resultados inclusive sin existir todavía estos paquetes de financiación adicional y con muchas de estas cifras son las que hemos empezado a modelar la gradualidad de la implementación de nuestro programa tal vez complementaría que si efectivamente el tema de la construcción informal a veces se nos sale de alguna manera de las manos porque efectivamente estamos trabajando con banco estamos trabajando con política pero tal vez una buena manera en la que podemos influir es llegar a proveedores de ecotecnologías al sector privado a todo aquel que está conexos con los constructores maestros de obra y a través de formación a través de capacitación a través de sensibilización entonces empezar a crear estas primeras semillitas de las mínimas características que puede tener una vivienda ya ni siquiera por sostenibilidad sino por construcción formal como ir llevando este sector de lo informal a mínimas características de calidad per se de la vivienda de materiales adecuados de prácticas constructivas mucho más profesionalizadas en ese sentido tenemos que a lo mejor llegar entonces no solo con universidades sino con centros tecnológicos cadenas de proveedores y empezar a generar cursos de formación y cursos de sensibilización a esta fuerza laboral que se dedica a trabajar en la parte de la construcción informal y tal vez ahí podríamos empezar a brindar un poquito de apoyo y pues bueno eso aunado al trabajo del gobierno y aunado a lo mejor a generar instituciones como o iniciativas como la de techo que mencionaba Lucas pues como poder financiar a micro a nivel micro acciones de vivienda sostenible formal gracias miren también aquí alzó la mano José Antonio Pinzón además de ser un buen amigo es de los socios fundadores del UHPH desde el Departamento Nacional de Planificación de Colombia y adelante José Antonio me da mucho gusto saludarte y que nos compartas cuál es tu visión sobre ese tema Julio un saludo muy especial para ti sin lugar a dudas este es un espacio muy importante te felicito a ti a Lucas a la Milena y por supuesto a Felipe por este espacio tan importante y tan pertinente no solamente para nosotros como lo mencionó Felipe en Colombia sino para América Latina entonces felicitaciones maravilloso aquí está tomada atenta nota de cada uno de ustedes quisiera preguntarle a Ana Milena desde tu experiencia en IFC para impulsar la promoción de vivienda social sostenible en qué países ha llegado IFC y qué experiencias exitosas digamos tú nos pudieras compartir muchas gracias Tulio gran abrazo gracias a ti José Antonio adelante Ana Milena pues curiosamente José Antonio la mejor experiencia es la que tenemos aquí en Colombia ha sido un exitazo y como les decía fue la unión de muchos factores uno es como lo mencionaba Felipe tenemos el apoyo de Camacol la Cámara Colombiana de la Construcción la apuesta a estos criterios la apuesta a impulsar entre sus agremiados una certificación como EDGE que tiene un reconocimiento internacional que tiene unas condiciones digamos mínimas de unos criterios mínimos para empezar digamos y pues esto aunado con las líneas de crédito verde que generaron Bancolombia y la vivienda y aunado con el trabajo que ya ha hecho el gobierno muy conscientemente de generar estos primeros principios y estos primeros criterios de sostenibilidad pues han detonado una evolución de la certificación y un incremento exponencial en la participación entonces eso nos habla básicamente de que todo está en puesto o sea las cartas están puestas y es viable seguir haciendo eso pensábamos que vivienda social tal vez no iba a ser nuestro foco y curiosamente empezamos a ver que sí que sí podía ser porque se juntó con las hipotecas entonces era buen negocio para el desarrollador y buen negocio también para el comprador y se volvió ahorita un mercado competitivo es decir ya el desarrollador está en el punto de o tengo certificación o tengo la tengo porque porque si no mi competencia al lado dice que sí la tiene y entonces me va a vender más rápido que yo o va a tener mejor impacto entonces y aquí en Colombia creo que eso es un punto muy positivo tenemos muy buen nivel de competitividad en ese sentido de los desarrolladores están buscando qué más tienen que hacer para diferenciarse y en vivienda social el gap del tema económico pues claro es muy importante y ya se demostró que con medidas simples podemos llegar a unos mínimos niveles de sostenibilidad y si podemos ir evolucionando el mercado involucrando a todos los fabricantes de ecotecnologías haciendo desarrollo tecnológico bajando los costos de producción generando economía de escala pues básicamente lo que hacemos es que vamos metiendo a todos en el mismo bus y todos van a tener que en algún momento subirse y ese va a ser nuestro nivel mínimo de sostenibilidad para las viviendas sociales y no sociales entonces yo creo que ha sido un muy buen caso de estudio claro todavía tenemos que hacer muchas cosas más apenas estamos empezando pero creo que tenemos todos los instrumentos para avanzar rápidamente rápidamente porque esto ha sucedido con EDGE en tres años en menos de tres años y somos líderes a nivel global y creo que podemos seguir haciendo muchas cosas más ahorita trabajar con incentivos a nivel municipal seguir evolucionando con la política nacional de construcción sostenible seguir generando más desarrollo de productos o líneas de crédito verde con todos los bancos es decir que esté disponible para todos los bancos y pues así es inevitable que todos se suban al bus o sea es crear la condición para que todos estén involucrados gracias aquí nos escribe David Álvarez de la Universidad Católica del Ecuador bienvenido también buena noite de Brasil Giovanna Leite gracias por acompañarnos hay dos preguntas adicionales una es cómo están integrando es una pregunta de Andrés Cruz cómo están integrando la sostenibilidad de la construcción con principios resilientes en los procesos perdón frente a los fenómenos de desastres naturales esa era la primera pregunta y otra pregunta también de Marcela Escobar que dice ¿existe en sus países alguna experiencia exitosa de financiamiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua? no sé si nos nos ayudan a responderles por favor yo puedo contestar algo sobre resiliencia adelante desde IFC adicional a que hemos seguido trabajando y seguimos en esta línea del trabajo de construcción sostenible con EDGE también se han generado dos herramientas adicionales una tiene que ver con el indicador de resiliencia yo les puedo compartir la información recientemente lo estamos lanzando y este justamente es para atender ya lo que se refiere a el impacto que tienen otros fenómenos dentro de la parte de la vivienda y en general todo el sector y adicional a eso también estamos trabajando en Apex que es el índice de sostenibilidad de las ciudades donde también IFC está buscando generar criterios ya a nivel de ciudad para hacer ciudades sostenibles el primer piloto si no estoy mal aquí en Colombia lo vamos a trabajar con Medellín si no estoy mal tendría que confirmar información pero también estamos buscando cómo irnos a diferentes dimensiones de la sostenibilidad no solo lo que se refiere al espacio construido al entorno construido sino a nivel de resiliencia en toda la ciudad y los indicadores de sostenibilidad de la ciudad entonces pues yo les puedo compartir información a través de Tulio como sea con mucho gusto se las compartimos pero son dos productos nuevos que estamos trabajando y dos programas muy importantes para IFC en este camino de atender el tema de sostenibilidad en diferentes dimensiones muchas gracias no sé alguien más quería contestar la primera pregunta de nuestro amigo Andrés Cruz Felipe por parte del Ministerio de Vivienda y del Gobierno Nacional el programa Mi Casa Ya que es el que les contaba que tenemos para el acceso a vivienda con financiación no hay particularmente asociaciones o estrategias particulares de cofinanciación con cooperativas o asociaciones pues como comunitarias sin embargo para cada vez más contribuir al cierre financiero de las familias trabajamos bastante con las gobernaciones y los municipios en lanzar estrategias conjuntas de subsidios donde uno pueda sumar los subsidios del Gobierno Nacional con los subsidios departamentales o municipales y así subir cada vez más ese paquete primero de financiación para que las familias logren el cierre financiero y hay dos estrategias cuando los municipios o las gobernaciones deciden poner recursos o sea plata y aumentar así el valor de la cofinanciación de la cuota inicial por ejemplo o cuando las alcaldías y las gobernaciones tienen también lotes y ponen esos lotes como parte del subsidio lo que nosotros llamamos un subsidio en especie que entra a contribuir en el cierre financiero entonces se quita el costo del terreno del costo de la vivienda y se subsidia así también pues el acceso y por último con el departamento nacional de planeación en Colombia tenemos unas bolsas de recursos que se llaman las regalías que están distribuidas de manera diferente entre los departamentos y lo que hemos logrado también es que estos recursos de regalías se puedan priorizar también para la compra de vivienda entonces de un valor X que puede tener un departamento en asignación de regalías puede destinar parte de esos recursos para la formulación de proyectos de vivienda entonces vamos sumando aquí diferentes fuentes de cofinanciación gobernacional gobernaciones y alcaldías muchas gracias Felipe miren estamos cerrando aquí Ana Milena ya nos compartió en el chat un link resilience index punto org para que todos lo puedan consultar pues primero agradecerle a Ana Milena agradecerle a Felipe y agradecerle a Lucas por el tiempo que nos han brindado no solamente en esta conversión sino ya llevamos muchísimas horas trabajando en este tema pero como se dicen los expertos cuando tienen la posibilidad de compartir sus horas de trabajo sus horas de conocimiento es cuando realmente se permite ir transformando las realidades a las que todos nos enfrentamos le voy a dar la palabra a Carla de Habitat para la Humanidad ella nos va a hacer favor de iniciar con ustedes una dinámica muy simple y muy sencilla que es agradecerles e incentivar que hayan participado con nosotros y bueno que mejor que ella lo explique para que yo les digo mentiras gracias a todos gracias Ana nuevamente gracias Lucas gracias Felipe y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy gracias a Habitat para la Humanidad y al foro UHPH por invitarnos en este tema que espero que muy pronto todos vivamos en casas Net Zero adelante Carla gracias Julio bienvenidos a todos nuevamente y y gracias por por la participación que han tenido no solamente en este lab sino en todas las actividades que se han estado llevando a cabo en este día vamos a realizar una rifa es una tarjeta de regalo de Amazon por 150 dólares es una rifa muy atractiva y y bueno solamente pueden participar esto si es importante solamente participan quienes están registrados en el foro la dinámica es la siguiente vamos a presentar una pregunta en la pantalla va a ser de selección única lean bien la pregunta y quien conteste primero la pregunta es quien va a ser el ganador yo no voy a ver de inmediato quien va a contestar primero pero el moderador técnico se va a contactar conmigo y me va a decir quien es el ganador entonces cuando me digan quien es el ganador yo les voy a avisar y la persona ganadora necesito que se quede al final un segundo para que me dé los datos y poder hacerles llegar esta tarjeta tan apetecida por todos nosotros yo no puedo participar pero bueno vamos a hacer una pregunta de prueba esta no tiene premio es solamente para que ustedes vean cómo es que se va a mostrar en la pantalla entonces agradezco al técnico si puede poner la pregunta de prueba vamos a ver vamos a dar un minuto ahí está la pregunta de prueba hay que responder sobre la pantalla tienen que responder sobre la pantalla correcto esta aclaro nuevamente esta no tiene premio esta es solamente que sea la prueba y que ustedes vean cómo cómo funciona pudieron responder sobre la pantalla sí sin problema muy bien entonces me avisan cuando están listos por favor muy bien entonces ahora sí viene la pregunta léanla y el primero gana esta no es esta es el el resultado de la de la pregunta es que le pone más emoción el técnico faltó música de fondo sí muy bien ya viene atentos ahí está y el ganador ajá y el ganador es vamos a ver quién es el ganador me acordé cuando era niño en mis clases de geografía sí les dio emoción ¿verdad? vamos a esperar esto tomó unos segundos mientras mientras nos dan el resultado les recuerdo el puntos y premios que tenemos en el foro estos puntos y premios se van acumulando de acuerdo a la participación que van teniendo en las diferentes actividades que vamos a tener durante la semana entre más participación tengan más puntos se van acumulando y así parecidos a este premio son los premios que vamos a ir teniendo para para todos así es que vamos a ver si ya tenemos ganador si si me lo permites mientras el ganador nada más decir tres cosas rapidísimas decirles a todos que todo lo que hemos comentado aquí está en la página www.uhph.org tenemos un policy brief que trabajamos con el ministerio de vivienda tenemos un podcast que se llama vivienda transforma vidas tenemos infografías tenemos mapas conceptuales de las discusiones que hemos tenido entonces los invitamos a todos a que se metan a la página www.uhph.org ahí van a encontrar toda la información no solamente de este bilab sino de otros bilabs y también de todo el foro gracias ya dinos por favor quién es el ganador porque todo el mundo se está comiendo las manos estamos esperando al técnico que nos ponga tal vez lo puede poner en el mismo chat de todos quién es el ganador vamos a esperar un minuto en mi país alguna vez hubo una elección y hubo un clamor popular que hacía voto por voto espero que no suceda lo mismo aquí wow José Antonio Pinzón José Antonio Pinzón bravo 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 bueno muchas gracias a todos por participar vamos a tener como les dije premios como estos por la participación de ustedes así es que ha sido el anuncio aquí es ha sido impresionante hoy yo he estado conectada desde la primera y el trabajo tecnológico ha sido de aplaudir de verdad que la pandemia no nos ha parado la pandemia más bien ha hecho que nos inovemos y que nuestra fuerza de sobrevivencia salga adelante así es que felicitades a todos a los participantes a los moderadores a los organizadores y bueno entonces le voy a pedir a José Antonio Pinzón que por favor se quede un momentito y que pasen una linda tarde y en algún caso una linda noche gracias gracias Carla yo nada más un último mensaje aquí miren hay una pantalla de una señora que tiene el pelo blanco con todo respeto porque lo se le ve muy bien se llama Pia Ramírez ella ha sido el corazón de este foro HPH quiero hacerle un reconocimiento público y a todo el equipo de ahorita pelomonet pero en particular a Mónica entonces muchas gracias a todos muchas gracias Mónica espero que nos sigamos viendo muy pronto gracias a todos que estén muy bien gracias muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este el primer día del cuarto foro latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat queremos invitarle cordialmente para que mañana a partir de las 8 de la mañana usted pueda conectarse nuevamente tendremos entre otras cosas la presentación de los ganadores del premio UHPH los esperamos Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video